que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima y ahora damas y caballeros esto es la pelea estelar de la noche and now ladies and gentlemen this is the main event of the evening yes asaltos por el campeonato latino plata peso super gallo de la wbc ten rounds for the wbc latino silver silver bantamweight championship peleando en la esquina roja fighting out of the red corner vestido negro y plata he comes in wearing black and silver peso oficial ciento veintidos libras his official weight 122 pounds el man tiene un récord perfecto his record a perfect one 12 peleas 12 ganadas once de sus victorias por la vía del noca his record perfect 12 wins 11 of those coming by way of naca desde panama city panama presentando el invicto se llama el general la fai el pedrosa y su oponente peleando en la esquina azul his opponent fighting out of the blue corner vestido con oro y negro he comes in wearing gold with black peso oficial ciento veintidos libras his official weight 122 pounds el record perfecto 13 peleas 13 victorias 8 por la vía del noca his record also perfect one 13 wins eight of those coming by way of naca desde junín buenos aires argentina el también es invicto y su es andy fider presentando héctor andrés la maquinita Pedro Sosa Primer round Ok chicos, yo les di las instrucciones de los camerinos, ok Una pelea limpia de título regional Choque en guante que gane el mejor Ahí está Pedro Sosa, el homónimo del campeón mundial Gallo Junior El AMB, entre otros vencedor de vallas No se conoce parentesco de aquel con este Rafael Pedrosa, Héctor Andrés Sosa A boxear Diez asaltos Super Gallo en la categoría Argentino de botas blancas Un buen boleado Parecido a los pantalones Casi iguales De derecha de pantalla para el argentino Un poco más largo El canalero Así arranca la historia Ajá Se lo nota fornido, bien armado físicamente al argentino Con buena caja Muy bueno Zurda en punta 26 años tiene Julio Bueno 25 el panameño Pedrosa Colpes consecutivos que tira la maquinita Abiertos Parejo Toma la iniciativa Cruza derecha Choque de invictos Parejo Linde izquierda arriba de la maquinita Buena mano El 1-2 de Sosa por dentro Zurda en punta del canalero La metió Pedrosa Buen arranque de combate Se escucha la voz del profesor Matías Ervin Genial En decisión En velocidad Ya la pelea se espera ampliamente a todo lo que hemos visto Metió el gancho de izquierda recién el argentino Póngulo surdo del argentino marcado Somos Foccio de primera Con producción de torneos Con Bruno Faresse Con Rama Cadarían Contactan la dirección con Los muchachos que trabajan Todos Sergio El Sonido Nuestros amigos camarógrafos En una jornada larga Buena guardia Que tendrá continuidad mañana en Galvez Estamos en el fondo Ojo con la izquierda Quiso patear la moto Recién el argentino Doble cross Excelente Ya está mara izquierda Cruzó mano derecha Ahora El canalero Recordemos que Sosa En la última pelea que le ganó a Barrios Cayó en el décimo salto En el final de la vuelta Encontró tiempo y distancia Pedrosa La domina Que es bastante más largo de brazos La domina Zurda en punta abajo Eso Empezó a aparecer la efectividad del local Se está viendo un buen Venía bien la vuelta para Sosa Un buen Se desdibujó en los últimos segundos Izquierda abajo Golpe abajo Muy bien No pareció tan bajo Al menos Desde esta posición Es cierto Excelente Pero Afu estaba ahí Bien ubicado afortunadamente Para el árbitro panameño Cruzó derecha el argentino La madera del tenkip Renuncia que faltan 10 segundos Mete el cross de mano izquierda Mete la izquierda abierta El argentino Sosa Va a la maquinita Que se encienda Llegaron ambos en el cierre de la vuelta Quedaron con miradas amenazantes Segundo round Ubicado justamente lo que estamos viendo Comenzó En el centro de convenciones Vasco Núñez de Balboa Hoy con Matías Servín Que oficia también de asesor De representante del Juninense Y el preparador físico De Brian Castaño Que se prepara Para el castaneazo Buen boleado 14 del Mes de mayo Bien Buen combate El mes que viene Linda zurda de Pedrosa Lo dejó Zapateando a Sosa La media y larga distancia Es negocio para el local Tiene que trabajar En la corta Sosa Chicar Presionar Buscar la corta Se bambolea Se mueve Mete izquierda Llega antes Evidentemente Pega duro El canalero Servín le pide presión constante Quitarle comodidad A Pedrosa Para que trabaje con Los lineales Y los ascendentes Lo hace muy bien el canalero Tiene 11 victorias Por knockout de 12 Todas sus peleas Fueron en la protección De su país Movió la cabeza Movió la cabeza Le gritan a Sosa Va la maquinita Movió la cabeza Quiso meterse No pudo Se queja Sosa Llega con la izquierda En punta Llega con la doble zurda Guarda la réplica Del canalero Pedrosa Que pega durísimo Bucal Se cayó el bucal De Pedrosa Claro A todo esto hay que decir Que Sosa A pesar de ser inferior Técnicamente Excelente Ha tomado la decisión De intentar colocar Sus manos Practicando un boxeo Ofensivo Permanentemente Primera pelea De Sosa Fuera de Argentina Buena guardia Derecha abajo De Pedrosa Primer paso internacional Grande para la maquinita Buen trabajo Que deberá sortear Excelente Aperta A un noqueador De talla más alta Gancho de derecha Izquierda de Pedrosa Lo domina Buena apertura de mano abierta Izquierda llegó antes En el cruce Pedrosa Llegó el cruce Pedrosa Con buen dibujo Un buen ramo Se brinda Se ofrece Héctor Sosa Esto puede dejar secuelas Es cierto Pero se quiere imponer De esta manera Chicando y tirando Ahí es donde busca El negocio Estamos en el marco De la vuelta Llega el cruce De Mario izquierdo De la Argentina Llega a la derecha Cruzada de Pedrosa 1-2 de Sosa Por dentro Deja todo El de Junín Se viene el general Izquierda Larga de Sosa Llega a la derecha Buena apertura A boxear Arrenca la vuelta Número 3 Derecha de pantalla Sosa Izquierda de pantalla Pedrosa Buen combate Le fue probando la mano La maquinita Pedrosa Se fue soltando Ojo Con esa izquierda En punta Están llegando Ambos Los antecedentes Marcan Que Pedrosa Pega algo más Muy bueno Una Dos Tres manos Enchap Para mantenerlo A raya Sosa Que achique Y va Parejo Hago silencio Porque es claro Lo del rincón De Sosa Parejo Seguí pegado Cuando achica Sosa Después da dos Pasos atrás Y vuelve Como en el juego De la Oca Charito Para Triqui Le quiere quitar El rincón Del argentino Lo que le importa Es quitarle La posibilidad Pedrosa Que mantenga Esa distancia Porque Con la mano izquierda Sabe como abrir La defensa Del argentino Mañana González Yurnet Carcetti En Galvez Boxeo De primera Porteis Es por Dos Claro A buscar por ahí Un sábado De superacción Con automovilismo Con fútbol Con Domingol Excelente Y hablando Y también con boxeo Y hablando de dos Será la segunda edición Del duelo Entre Ayrton Jiménez Y Blas Caro Esa será la pelea Central De la noche Y con los juegos De la juventud Rosario Buena guardia Va Sosa Bloqueo muy bien Recién Pedrosa La izquierda en punta Viene de Sosa Bueno Se va Lobo Grita el rincón Va Sosa Va La maquinita Va Va La maquinita Va Metió derecha Metió izquierda Metió gancho Llegó el cuerpo Gancho de derecha Muy activo El rincón nacional Lo domina La domina Ha soltado poco La derecha Pedrosa Ha trabajado más En la estrategia De tenerlo Al raya Sosa Ahí soltó Una buena derecha cruzada Y una derecha volcada Un buen round Que bajó Pero se vino Sosa Se la juega La ruleta De Panamá Se la jugó temprano El argentino Sosa Sin preámbulos No tolera el dominio Excelente De un buen boxador Como lo es Rafael Pedrosa Linda derecha de Sosa Lo hizo retroceder Trata de dominar Los rincones A Fusse Acabó la vuelta Cuarto round A este combate Quien a nuestro entender Lo tiene por debajo A nuestro entender Perdió las tres vueltas Un buen cross A boxear Buena pecha A la guerra Mis valientes Boxeo de primera Producción de torneos Buen boleado Sosa izquierda de pantalla Botas blancas Buen combate Argentino Que se resbala Y se come una mano Casi artera Impiadosa El panameño El panameño Está bravo Desde lo anímico El combate Se están bravuconeando Muy bueno Muy bueno Está caliente Desde lo mental El combate Doble izquierda De Sosa Se está quejando De otro golpe Sosa Se tomó el rostro La Argentina Chocaron cabeza ¿O no? ¡Uuuh! Ah, hay un corte severo Se cortó, eh Chocaron cabezas Para mí Y se cortó Sosa O lo cortaron A Sosa El panameño Dice que El que se agacha Es Sosa El médico Llega a trabajar Choque de cabeza Dice Afu Buen Afu No se apure Que quiero ver La repe A ver Acá Será determinante La decisión Del árbitro No Lo consideró casual Sí, sí, sí Choque de cabezas Vamos a ver si Desde la producción Podemos buscar En detalle De la repetición Si es que nos llega Desde La transmisión internacional Para ver si En alguna cámara Se puede observar Ese choque de cabezas Que entender Afu Que siempre está bien ubicado Fue tal Genial Empieza A lagrimear El ojo derecho De Sosa No es poco La pelea Es joven aún No es poco Como lanza La izquierda Pedrosa Que bien que lo hace Muy bien Se agrandó Pedrosa Metió la izquierda Sosa Izquierda de Sosa Es que la temática De Sosa Ha sido la misma Sin el corte Y ahora con esta herida Otra mano Que llega de Pedrosa De lejos Los mejores dividendos Del local Son de lejos Cuando la mano derecha Tiene el recorrido justo Hay mucha sangre En el rostro de Sosa Se la va sacando Como si fuera Un limpia Para brisa Con el guante derecho Esto es boxeo de primera Un buen round En un combate Que se va enmarañando Se va Anudando Muy bien Izquierda Un gancho Inquierda Ahora Larga de Sosa Deberá trabajar Mucho el rincón Con Arvina La cabeza Como para Frenar Ese hemorragia En el ojo derecho Se acabó la vuelta Quinto round Héctor Andrés Sosa Que repetimos El corte No es que le hizo cambiar La temática boxística Porque desde el inicio Salió enfurecido En ese afán De acortar la distancia Y perturbarlo Al invicto Para mí Un buen boleado A boxear Rumbo a la mitad De la pelea Invictos Buen combate Super gallo La categoría Abrazo para Carlos Tissinger Prendido la transmisión Muy pendiente De maquinita Metió la izquierda Abajo El boxeador Pedrosa Muy bueno Al filo Del cinturón Linda Zurda En punta De Sosa Para hacerlo Mirar las luces A Pedrosa Trabaja Fou Que le recalca A Sosa Guarda la cabeza Parejo Izquierda Derecha Llegó Llegó la zurda La zurda cortita De Pedrosa Ojo Que se viene Pedrosa Guarda Que quema Sosa Buena mano Pareció haber trabajado Bastante bien El rincón De Sosa En ese ojo Que aguanta Sin lagrimar Por ahora Ojo La fricción Vuelve a separar Héctor Afú Rumbo a la mitad Del combate Ascendente de mano Derecha Derecha Cruzada Por parte De Pedrosa El canalero Con el argentino Otro choque más De Argentina Panamá Bien visitante La maquinita Excelente Que esquiva Que busca Y que está Demostrando Una gran actitud Para sobreponerse A la calidad De su rival Y a la herida Buena guardia Va con el El corazón En la mano Con muchas agallas Con mucho temperamento Dominando el centro Del combate El centro De la escena Excelente Aperta Ante un Noqueador Ante un Hombre De mano Pesada De mano Picante Gancho De derecha Necesito Un acierto Grande Sosa Algo Que lo Ponga fuerte Que lo ponga Ganador La va a buscar Se está viendo Un buen Compate De izquierda Abajo Responde Pedrosa Con una derecha Un boxeo De primera Corre el cronómetro Se viene Pedrosa Ojo Se viene Pedrosa Ojo Salga El rincón El rincón rojo Comenzó A boxear Arranca la vuelta Número 6 Argentina Panamá Sosa Pedrosa En producción En producción En producción de torneo Como tiene la tarjeta Charito Me lo reitera Como no 50 para Pedrosa 45 para Sosa Tiene que aparecer Si o si La maquinita Pronto Seguí 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 Le grita Servín En una noche Que ya viene Con resultados Polémicos Desde las tarjetas Muy bueno El 1-2 De Pedrosa El 1-2 De Pedrosa Muy bueno Está preparando Aprontando La bomba De KO Ojo Con el flaco Que pega muy duro Se para La gente En Junín Parejo Pide algo más Parejo Viene la derecha Viene la zurda Atención Que apareció Un acierto De Sosa Pareció aparecer Un acierto De Sosa Lo agarró Al parado Y la derecha Arriba Aparece La maquinita Se está Confundiendo El boxeador Local Genial Domina el combate Zurda de Sosa Se abre El ojo De Sosa Pero no Frena Su andar Muy bien Excelente Vuelta 6 Con alternativas Cambiantes Está obligado A regular El ritmo El argentino Obligado A Pararse Buena guardia A plantarse De otra manera Para Recuperar el aire Y atacarlo Nuevamente A Rafael Pedrosa Buen round Estamos en combate Excelente Aperka Busca Zona Blanda Sosa Busca Arriba Sosa Gancho De izquierda Ese acierto Que estábamos Buscando De Sosa Llegó En una vuelta Rara Responde Con la izquierda Abierta La maquinita La domina La domina Que herido Y todo No ha Frenado Sus apetencias De victoria Y la pelea Lo llevó A meterse En un ritmo Vertiginoso Inusitado Prohibitivo ¿Por qué no? Pensando en el cierre Falta mucho Bastante Todavía Pierde por mucho Pero está en pelea Está lejos En las tarjetas Pero está en pelea Y todo puede pasar El 1-2 De Pedrosa A la izquierda Abajo De Sosa Se acabó La vuelta Seis Séptimo round Que todavía Falta un campo Porque recién Ingresamos En la séptima Vuelta De este combate Pactado A diez Relata Martín Perazo Crece el suspenso A boxear El profesor Edgar Jasso Con Matías Servín Le dieron las indicaciones Del caso Buen combate A Maquinita Sosa Gran abrazo Para Nico Samuilov Como siempre Prendido Boxeó de primera En un Mes que espera Ajá Mucha acción El que viene Mayo Muy bueno Muy bueno El Seymar del Plata El 7 Canadá El 13 La Rioja El 14 Estados Unidos Un mes que va a terminar Apuno Apuro Luna Pardio Parejo Parejo Se habrá frenado El general Habrá sentido El trajinar De la vuelta anterior El local Preguntas que tiramos al aire De boxeo de primera De boxeo de primera Una vez más Una vez más Una vez más Excelente Pasó atrás para Sosa Ha ido perdiendo efectividad El boxeador local Buena guardia Audo perdiendo Lo domina Lo domina Lo van envalentonando Juninense Juninense Buena 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 pecha Mañana peli Que ya nos dijo Que estaremos Portex Sports Dos En Galvez Bien Zurda en punta Este es la maquinita Que ojalá No se frene Perdió un cambio El boxeo del local Muy bueno Muy bueno Que anda amenazante Por el centro de escena Sosa corporalmente Lleva la pelea A la zona corta Parejo Y está administrando El aire Como para Parejo Empezar el ataque Uno Buena mano Derecha abajo Izquierda arriba Vuelve atrás Cuando se duerme Mete la izquierda Larga Pedro Cruz de izquierda En ese trabajo Como que fue señalando Sergio Charito En ese ya veo Genial Permanente Domina el combate Se lo nota cansado También el argentino Que se está esforzando Por demás Muy bien Para achicar Para achicar una diferencia Que parece indescontable Excelente Vuelca la derecha Por arriba del hombro Pedrosa Derecha Y sale Pedrosa Surda abajo de Pedrosa Izquierda abajo de Pedrosa Reparte bien el castigo El panameño Buena guardia Y otra vez va Sosa Están llegando ambos Buen ramo La pelea va entrando En la última curva Somos boxeo de primera Con ese hashtag Con la posibilidad De votar también Con la tarjeta de la gente De participar De formar parte Médico Llamen al doctor El doctor seca y sigue Seca y sigue Seca y sigue Sigue goteando No domina Pero no le impide Ese corte A Sosa Perder la visión O sea tiene Tiene un buen panorama Físicamente está respondiendo Es lateral del ojo Está viendo un buen El corte Más abajo Un buen round Pero igual Evidentemente Molesta Muy bien Trabaja Fou Hay un quedo Excelente Sorpresivo Para sus seguidores De Pedrosa Los dos bajaron Revoluciones Y el ojo derecho De Pedrosa Se está cerrando No penos Rao A conciencia Lo marcaba Martín Perazo Con Brian Castaño De cara A la pelea Que formará parte De la gran noche De Tays Sport Del 14 de mayo A boxear Mirá como salió Sosa Mirá Lo mandaron a buscar Con todo Un buen aspecto Y apuntar Al ojo derecho De Pedrosa Que se va Cerrando Anota la ragaza Con Marcelo Y con Jurnet Buen combate 58 100 Ayrton Jiménez 58 100 Blas Caro El latino Plata Del consejo Mañana Superpluma Por boxeo De primera En Tays Sports Dos Desde las 23.30 Muy bueno Lo pisó Me parece Sosa A Pedrosa Retrocedió Con dificultad Me parece Que ese ojo Que se inflama Algunas manos De Sosa Lo han ido Achicando A Pedrosa Lo han ido Quitando Vigor Al local Que termina Más bien Reculando Charito La pelea Ahora está esperando Cada movimiento De su rival Cross de derecha Cuando en otro Momento De la pelea Él tomaba La decisión Marcaba el ritmo Se imponía A ver si La maquinita Tiene una vuelta Tomás Domina El combate Está buscando Zona blanda La maquinita Claro Con una zurda Que sale Natural Excelente Camina Pedrosa Pedrosa Mira el árbitro Está como adormecido El flaco Locale Mete una linda Izquierda Más que adormecido Mira Se despertó Buena guardia Zurda en punta Pero llega con simpleza Bate de la tarjeta De la tarjeta de la gente Derecha Riva de Sosa Detonó Está bien El rostro de Pedrosa Un buen round En el marco de una vuelta Más Linda izquierda Arriba de Sosa Vamos rumbo al último descanso Hay sangre Excelente En el parietal derecho de Pedrosa No sé si es un corte O la misma sangre de Sosa Se ha quedado ahí Está llegando Pedrosa En el cierre Se acabó la vuelta Se para Fuuu Décimo round Tiene una vuelta El Kuninense Para Cambiarle la historia A este combate Comenzó Bueno Señoras y señores A boxear Muertos Última vuelta Maquinita Sosa El pantalón con los colores De la Argentina Buen boleado Las botas blancas Para el boxeador de Junín Ante Pedrosa El invicto con grandes números En esta producción de torneos En la pantalla Líder en deportes de la Argentina Nos acompañamos en la noche de viernes Ya metidos en el sábado Muy bueno No le dan los números a Sosa todavía Muy bueno Tiene que hacer una gran vuelta Convencer a los jurados Ir a buscar Ponerlo en aprietos Al panameño Al panameño Se para Fush Llévatelo Grita Jasso con Ervin Parejo Llegó a la izquierda Abajo de Sosa Responde Pedrosa Con el ojo derecho Inflamado Un Sosa que pegue más de la mitad Del combate Con el ojo herido Roto En sangre Excelente Combatió mejor con la lesión a cuestas Que sin ella Porque su crecimiento Surgió en la segunda mitad de combate Lo envalentonó esa herida Claro Última vuelta Muy bien A dejar todo Maquinita Está muy mojado el ring Resbalaron ambos en la misma acción Con diferencia de un segundo Ya no queda nada Ya no queda nada Le grita el rincón a Pedrosa Buena guardia Que ha ganado 11 de 12 por nocao Y hoy no ha podido sacarlo antes a Sosa Los dos elevaron el nivel Excelente Es un ponente Está en pelea La maquinita Quiere meter la última mano de la noche Está guiñando el ojo Pedrosa Llegó la zurda Lo movió Le prendieron el samba Pedrosa Llegó la zurda de Sosa Otra izquierda arriba Luna derecha cruzada No camina bien Pedrosa Está caminando como sobre hielo En el cierre del combate Un buen rato Crece Sosa Se viene y faltan 15 Me parece que se va a quedar sin tiempo Se para Fouke Le da un guiño Al local Que le hace ganar tiempo a la pelea Excelente Se va a acabar el combate Llegó la maquinita en el final Tiró Pedrosa Final 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 Del boxeo A 10 llegaron Los super gallos La maquinita argentina El general panameño Vamos Rey Antes de Haciendo las tarjetas De los jueces Podemos agarrar un aplauso Para estos dos peleadores Can we give a round of applause To both fighters Después de 10 asaltos de combate Vamos a la tarjeta de los jueces After 10 rounds of action We go to the scorecards Juez Jesús Alemán Anote la pelea 98 a 92 Jesús Alemán Has 98 a 92 Y jueces Y jueces Abidiel Baragán Y Amor Dios Cedenio Anote la pelea 97 a 93 And Judge Abidiel Baragán And Amor Dios Cedenio Have it 97-93 Por el ganador Por decisión Unánime For your winner By unanimous decision Y ahora El campeón latino Plata Peso Supergallo De la WBC El general Rafael Pedrosa En general Gana el local Victoria de Pedrosa Amplia en las tarjetas De Panamá Sobre el argentino Que casi Da el susto Y el serpazo En la última vuelta